Los Líos Tantas luces hay en la ciudad Esta acera ya va a empezar Y te pienso mucho y mucho más A ti te encanta la Navidad Contame que hay para cenar Traje el pavo y vino pa' brindar El árbol tiene tu regalo Que compré hace más de un año Y no tardes que ya está el café Y la gente está por llegar Para empezar el año nuevo Prepararé el mejor trastel Esperando el reencuentro Para empezar El año nuevo Tengo rosas y un clavel Y no tardes en volver Yo te espero Y te deseo Una feliz Navidad Que te extraño no va a cambiar Pero siempre serás Toda mi felicidad Tantas luces hay en la ciudad Esta acera ya va a empezar Y te pienso mucho y mucho más A ti te encantará Navidad Para empezar Para empezar El año nuevo Prepararé el mejor trastel Esperando el reencuentro Para empezar El año nuevo El año nuevo Tengo rosas y un clavel Y no tardes en volver Yo te espero Para empezar Para empezar El año nuevo Para empezar Para empezar El año nuevo Para empezar El año nuevo La, 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 la Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo.